Bueno, hablemos de otro tema y es que resulta que ya ven que hay rumores de que si Thalía se va a divorciar, que si ya le pusieron el cuerno, que si se va a divorciar, ya saben, muchos rumores de todo referente a Thalía. Pues Jorge Carvajal entrevistó a, bueno, le mandó un mensaje a Yolanda Andrade justamente para que Yolanda, como una de las amigas más cercanas a Thalía, pues le diera una perspectiva sobre si sí o si no se está divorciando la cantante de su marido Tommy Motola. Y Jorge Carvajal le preguntó a Yolanda Andrade. Dijo, por supuesto que no hay divorcio. Sí he hablado con ella, contestó Yolanda. Habló casi todos los días y no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada. Creo que ese divorcio está bien cantado desde que se casó y no hay divorcio. Qué pena por alguien que inventó este chisme, porque la verdad es un chisme viejo que desde que se casaron están diciendo lo mismo. No hay divorcio, sean más creativos. Fue lo que dijo Yolanda Andrade, que ella lo dice con Jorge, pues que la relación continúa, que ella habla prácticamente diario con Thalía y de lo de divorcio parece que no hay nada. Entonces, bueno, pues Yolanda Andrade está de alguna manera saliendo a aclarar esto que ha sido un rumor por muchos días. Ahora, yo les decía y se los dije desde el principio que esta cuestión de decir que porque está cantando una canción de desamor me parece un argumento cero sólido. Me parece un argumento que se tumba y se tira en dos segundos, porque pues a lo largo de la carrera, después de que se casó Thalía, a lo largo de su carrera ha cantado muchísimas canciones de desamor. O sea, hizo un primera fila y el tema principal era equivocada y el gran clásico de ese disco se llama Equivocada. Y así le podemos seguir escarbando cuántas canciones de desamor no ha cantado Thalía. O sea, me parece que eso de es que cantó esta. Por favor, o sea, creo que no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que ya todos creen que todo lo que van a cantar los artistas son como como Shakira, no? Que Shakira sí sacó una canción relacionada con su vida privada, pero por precisamente por ser como distinta es que llamó tanto la atención, no? Precisamente por si hablar de su vida personal a través de una rola es como la gente ahora cree que todo mundo va a cantar una canción que le quede a su vida, no? Este es como estaba viendo a Miguel Bosé que le dijo a un a un cantante en un concurso que estaba en desacuerdo de que un heterosexual cantara una canción. Que es icónica de la comunidad gay y yo digo, pero por qué? O sea, por qué no puede cantar un heterosexual la canción que le dé la gana? Así como un gay puede cantar la canción que le dé la gana? Yo creo que el cantante es un poco actor, no? Y no todo, no todo va a ser a partir de ahora Shakira. De hecho, yo creo que Shakira también en unos tres sencillos más va a sacar una canción que nada tenga que ver con su vida y no puede seguir relacionando lo que canten con su vida personal. Por cierto, Yolanda Andrade hizo como una dinámica en Instagram, esta dinámica de que le preguntan cosas y le preguntaron que se haría un personaje gay en alguna serie o lésbico. Creo que la pregunta algo así y me llamó la atención que puso una foto de Cristian Castro llorando y no respondió realmente la pregunta, pero me llamó la atención la foto. Dije que tiene que ver Cristian porque publicó una foto de Cristian, pero bueno, ya ven que Joe de repente se avienta unas puntadas bien fuertes. Este es tiene un humor negro bien, bien fuerte y pesado, no? Pues sí, sí, para mucha gente podría hasta brincarle, pero pues es Yolanda Andrade y es un poco su personalidad. Pero sí me llamó la atención esa imagen de Cristian Castro, que por cierto, Yolanda va a estrenar reality show, no? Este mes se estrena, no sé si es esta semana o la otra, pero se estrena un reality de como de Survivor, no? Pero en Netflix y bueno, pues ella es la conductora de dicho programa que si según se grabó en Colombia y pues parece que va a ser como mucho ruido y muy importante y hablando de Talía, pues Laura Zapata, pues hoy también aparece en la portada de una revista, pues porque le están buscando la declaración a la enfermera. Hay una enfermera que tuvo su abuelita, doña Eva Manje, que hay que recordar, doña Eva ya murió y su abuelita antes de estar los últimos, los últimos años en la casa de Laura, Laura había decidido que estuviera en un lugar donde tuviera enfermeras, donde la estuvieran cuidando y que se suponía que era un lugar de primer nivel, porque además el costo por estar ahí sí era muy alto. Y pues vaya sorpresa que se lleva Laura Zapata en plena pandemia cuando va y checa a su abuelita y se da cuenta que tiene unas llagas enormes, que tiene unos agujeros en su cuerpo terribles y que está en unas condiciones muy deplorables, no? Que no tendría que estar así, porque insisto, está justamente en ese lugar para tener la mejor atención y estaba en ese lugar para tener el nivel de vida que merecía doña Eva, no? Por lo tanto, que merece cualquier ser humano, pero en este caso, pues Laura siempre luchó para que doña Eva estuviera en condiciones correctas. Bueno, pues ahora entrevistan a la enfermera que denunció Laura y Laura, pues bueno, ha seguido en contra de esta mujer que se llama Jessica N. Tiene 30 años. En diciembre del 2022 fue detenida en la Ciudad de México con seis meses de embarazo y desde ese entonces está en el penal femenil de Barrientos en el Estado de México. La joven se acercó a nosotros, dice la revista TV Notas, para contar lo que ha vivido en la cárcel a unos días de dar a luz. ¿Qué le dirías a Laura Zapata? Le preguntan a esta mujer y ella dice No sé por qué tanta violencia hacia mí, yo no le hice nada ni a ella ni a su abuelita. ¿Por qué tanta hazaña conmigo y ahora con mi bebé? Yo podría aguantar, pero mi bebé a su abuelita nunca le hice nada, al contrario, yo creo que ella recibió muchísimo de mí. No quiero que mi bebé nazca aquí y ella lo único que me está orillando a hacer es aceptar lo que yo no hice. ¿Por qué crees que actúa así contra ti? Porque en una entrevista pasada con ustedes yo dije las cosas como eran, que ella me daba indicaciones donde yo mostraba la negligencia de ella hacia su abuelita. ¿Te molesta que te llame la enfermera de la muerte? Está molesta por las declaraciones que di y porque enseñé los papeles donde era negligente con su abuelita. Una conocida me lo dijo, Laura te odia porque diste a conocer que ella no hacía nada. ¿Has corrido algún peligro ahí adentro? Sí, con una chica, aquí dentro son gritos, es estrés al que está sometido mi bebé, se pelean, son muchos intereses aquí. Y se cortó la llamada del teléfono público de donde marcó dentro del penal. Así se cortó la comunicación. Ahora le preguntan al esposo, a David, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está el caso? Dice, está mal la señora Laura Zapata, yo entiendo que lo que quiere es dinero. Esto es lo que dice el esposo de la enfermera. Porque busca una reparación de daño, pide cierta cantidad, pero nosotros no la tenemos. Nosotros queremos que esto se agilice porque ya falta muy poco para que nazca mi bebé. El 10 de marzo está programado el parto y no queremos que la bebé nazca allá adentro, o sea, esta semana. Entonces, ¿Laura pide dinero? Le preguntan. Sí, pide 250 mil pesos y si lo damos Jessica sale libre, pero es complicado para juntarlo. ¿La abogada de Laura se acercó a ustedes? No, incluso la señora Zapata solo fue a la segunda audiencia. Mi esposa es la que me avisa desde adentro lo que va pasando. Laura denunciaba al lugar y a tres personas, entre ellas tu mujer, y la detuvieron a ella. Así es, las otras dos personas eran los dueños del asilo porque tienen un poder económico superior y se pueden defender. Y como nosotros no tenemos recursos, pues fueron por mi esposa. En caso de no quedar libre antes del 10 de marzo, ¿qué pasará con tu bebé? Dice, Jessica no quiere que la nena se quede ahí. Y pues es parte de la historia que está viviendo Jessica N, esta mujer que es una enfermera a la que está acusando Laura Zapata de negligencia y de haberle hecho lo que acabo de comentar a su abuelita. La abuelita de Laura y de Thalía ya murió el año pasado, en junio del año pasado, pero pues este proceso legal ya estaba. Lo que dice el esposo de esta mujer es que Laura lo que quiere es reparación del daño. Lo que quiere son 250 mil pesos que ellos no tienen y que los otros dos acusados pues eran los dueños del lugar y que ellos pues sí han podido a lo mejor defenderse y a través de su pues de tener el dinero. Entonces, bueno, pues esta historia es muy fuerte. Yo la verdad creo que Laura siempre nos demostró que era una mujer muy, 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 muy preocupada por su abuela, que la sacó de todas las crisis de salud que llegó a tener doña Eva porque doña Eva tuvo una vida muy longeva, tuvo una vida larga y a lo largo de los años creo que como como espectadores, creo que todos vimos como Laura la fue sacando adelante de diversas crisis de salud, siempre con la intención de tener el mejor nivel de vida. O sea, eso, esas declaraciones de la enfermera referentes a que Laura no hacía nada, me parece que están fuera de lugar. Creo que eso se vio ante los ojos de todos. Es algo que todos vimos, es algo que todos vimos, el comportamiento correcto, humano y amoroso que Laura tuvo con su con su abuela, no? Porque el adulto mayor, como lo decía yo ahorita con doña Silvia Pinal, se queda muy vulnerable en algunos en los últimos años de vida, se quedan muy vulnerables. Y si no tienen gente como como en este caso Laura, que saca las garras y que defiende a su abuela, pues quién sabe qué habrá sido de ella. A lo mejor a lo mejor se hubiera ido mucho antes, pero Laura siempre vi y lo vimos todos la sacó adelante a la abuela y la sacó de momentos muy complicados. Entonces, no sé, creo que al final del día, este también los cuidadores cometen errores. No estoy diciendo exactamente que esta mujer lo haya hecho, pues no me consta, pero también los cuidadores porque son humanos al final del día, no? Y en aquella época, en aquella época justo estaba la pandemia y entonces en medio de la pandemia pudieron descuidarla doña Eva. Y evidentemente doña Eva necesitaba que hubiera muchísima atención. Para eso se estaba pagando un dineral, no? Para eso se estaba pagando una cantidad de dinero muy fuerte.